Presidente, cuéntanos un poco sobre la inspección de realizar la habilidad aquí en Puente. Bueno, esta es una de las obras que estamos haciendo en pos de fortalecer la calidad de vida de nuestra policía y en este caso, concretamente, del personal que va a ser suboficiales y técnicos de la Policía Nacional del Perú. Esta escuela, que antes era de la Guardia Republicana, tiene aproximadamente 60 años de vida y hoy día, después de muchas décadas, se le está dando una mejora sustancial, una intervención total de tal manera de prácticamente construir una nueva escuela. Estos son prácticamente 40 millones de soles que van a permitir darle una habitabilidad correcta, adecuada a nuestros jóvenes policías. Esperemos, Dios, mediante que esta obra podamos terminarla para el inicio del segundo semestre de este año. Presidente, hay temas también importantes que seguramente la sociedad quiere saber y seguramente las autoridades también tienen importantes posiciones al respecto. El tema de la fuga del señor Martín Belahunde, ¿cuál es su impresión? Y sobre todo, la decisión que ha tomado el presidente Morales. Bueno, primero, es una mala noticia. Es una noticia que a todos lamentamos y particularmente nosotros porque el gobierno, por todo lo que se ha especulado, es uno de los que sufre más los efectos negativos de esta fuga, porque mucho se ha especulado. He visto con pesar cómo en estos días han salido distintas personalidades a opinar y hablar más allá de lo correcto y en todo caso hacer especulaciones irresponsables y sencillamente que eso demuestra que este tema está politizado. Ya el gobierno de Bolivia ha señalado y ha asumido la responsabilidad íntegra de la fuga de este señor que ahora pasaría a ser un delincuente, ya que escaparse de un país, de su país de origen, escaparse de un país en el cual estamos tratando de conseguir un refugio y pagarle de esa manera al país ya evidencia que tiene rasgo de paja, que efectivamente tenemos la razón que hay que capturarlo de todas maneras. Lamentamos esta situación, pero hay que señalar aquí que la responsabilidad de la fuga, como lo ha venido diciendo el presidente Evo Morales, y ha asumido una serie de decisiones importantes y drásticas que nosotros concordamos enteramente con las acciones que ha venido tomando el presidente Evo Morales. Señor Presidente, ¿cómo toman ustedes el hecho de que el gobierno de Bolivia a través del canciller ha indicado que las autoridades peruanas no hayan comunicado lo que es una coordinación de la fecha y el lugar para lo que es el traslado del señor Belagón de Loncio a nuestro territorio? Justamente RPP ya ha respondido a su pregunta, ha salido el ministro de Justicia, Adrián Cien, Gustavo Adrián Cien ha salido estando en La Paz, y ha señalado ya los temas jurídicos. La ley boliviana establece que mientras hayan acciones que se interponen, como lo había hecho la defensa del señor Belagón de ante el Tribunal Constitucional, las sentencias quedan en una situación de suspensión hasta que se resuelva esto. Pero ese tema jurídico ya lo ha explicado el ministro de Justicia. Lo que sí quiero reiterar es que el gobierno peruano ha hecho todo lo que tenía que hacer, se ha esforzado a través de una comisión donde ha participado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hemos hecho todas las acciones y todas las acciones que hemos hecho en pos de capturar al señor, de identificar y capturar al señor Belagón de, sea por la modalidad de expulsión o sea por la modalidad de extradición, se han hecho y hemos ganado todas las instancias. Hemos pedido la detención para fines de extradición. Hemos ganado la extradición, hemos ganado en el Tribunal Constitucional, las resoluciones que dio el Tribunal Constitucional han apoyado la tesis y la solicitud de la demanda peruana. Además de esto, es importante señalar que hemos hecho todas las acciones con respecto a reiterar el pedido de ubicación y captura del señor Belagón de a través de Interpol. El ministro de Justicia está tomando contacto con sus homólogos de los países de la región para alertarlo de esta situación. Además que Interpol ya ha alertado en los puestos fronterizos, estamos permanentemente en contacto con las autoridades bolivianas a fin de poder hacer un seguimiento en la búsqueda y captura de este señor en territorio boliviano. le he dispuesto para que el Ministerio de Justicia también ponga una recompensa a la persona que pueda ayudarnos a la captura o a la captura misma del señor Martín Belagón de. ¿Usted dice, señor Presidente, que se actuó con celebridad? ¿Eso lo va a determinar el Ministerio de Justicia? Pero hemos también dispuesto la puesta de una recompensa. ¿Usted Presidente tenía fecha y hora para la entrega del señor Belagón de los Oceos? No teníamos fecha y hora porque, repito, si bien el día 14 la Cancillería Boliviana le solicita eso al Estado peruano, hay dos temas ahí pendientes. Uno era que la defensa del señor Martín Belagón de había interpuesto tres recursos para contrarrestar el pedido de la justicia peruana y eso recién se resolvió el día viernes 22, dos días antes de la fuga de este señor, que fue el día domingo 24. Y el segundo tema es que el gobierno boliviano había pedido 10 días de anticipación o previos que ellos necesitaban. Si usted suma los días hábiles, esos vencerían recién este viernes, que es el próximo viernes. El señor Belagón no deja de decir que usted es su principal persecutor. ¿Qué es lo que tiene que responderle? Yo no tengo nada que responderle a él. Lo que tengo que señalar es que nosotros tenemos la obligación, el deber de traer al señor Belagón de los Oceos a la justicia. Y quiero rechazar enfáticamente todas esas elucubraciones novelescas de determinados opinólogos que creen o que insinuaron estos días de que el gobierno peruano o el presidente de la República pudiera tener algo de preocupación porque el señor Belagón de venga. Nosotros no tenemos nada de preocupación. Nuestra preocupación es más bien traerlo y que venga acá. Eso es lo que quede bien claro. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente y le ponemos en esto todo el esfuerzo necesario al gobierno en su conjunto para cumplir con un mandato del juez, que es que comparezca entre el juez. Y eso es lo que estamos haciendo. Lamentablemente, lamentablemente, se les ha escapado, ha huido y el gobierno boliviano ha asumido la responsabilidad, como tiene que ser, y ha tomado acciones drásticas que nosotros como gobierno creemos que han sido correctas. Señor presidente, Boliviana dice que Perú pudo haber pedido que lo pase en un penal y se hubiera evitado esta fuga. ¿Usted qué diría? El único que determina eso es el juez boliviano. Nosotros no podemos hacer una interferencia entre el juez. Además, ya el Perú había pedido la detención de este señor. Es la justicia boliviana la que determina la modalidad de restricción a la libertad del señor Belagunde. Lo otro sería hacer una interferencia política que podría dar lugar a que la defensa del señor Martín Belagunde interpusiera otro recurso ya hablando de persecución política, porque hay que respetar los fueros y más cuando es un fuero de otro país. Señor presidente, ¿sería necesario, como la bancada fujimorista está solicitando que el ministro de Justicia o el ministro del Interior vayan al Congreso para explicar justamente estos temas? ¿Sería necesario, como le está pidiendo la bancada fujimorista? Yo creo que nosotros estamos dispuestos a ir al pleno del Congreso, a las comisiones, como siempre lo hemos hecho, esa es nuestra política. Creemos que en democracia y en un marco de independencia y de respeto a los poderes del Estado, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Señor presidente, ¿cómo toma los pedidos de algunas personas que justamente, dada la magnitud de esta situación, han considerado que deberían dar un paso al costado el ministro de Justicia y el procurador Yaluz de Gura? ¿Qué podría decir sobre el particular? Yo creo que lo que estamos haciendo es un trabajo en el cual hemos, en cada instancia, hemos logrado que se reconozca la legitimidad y la legalidad de nuestra solicitud. Bueno, repito, el contexto es que se ha huido el señor Martín Belagunde, estando vigilado y controlado por la administración boliviana. En ese sentido, nada tiene que hacer el Perú. ¿No vio una negligencia de acuerdo a Perú? Da la impresión, y tengo que señalarlo, que acá estamos buscando una cabeza de turco, un chivo expiatorio, y eso no me parece correcto. Creo que el Perú ha hecho lo que tenía que hacer. Y además de esto, no solamente ha hecho lo que tenía que hacer, sino que hemos estado en todo momento permanentemente atentos y batallando en cada acción que la defensa del señor Belagunde ha interpuesto. Hemos respetado escrupulosamente el marco normativo, el marco jurídico del país hermano de Bolivia. El tema de que haya huido es un tema circunstancial y me parece poco razonable que se pretenda culpar a autoridades peruanas por la huida del señor Martín Belagunde de territorio boliviano. Eso no es sensato, no es razonable. De allí a que quieran decir, bueno, hubiéramos hecho esto, siempre habrán los generales después de la batalla. Eso siempre hay. Nosotros en democracia respetamos eso. Pero señalamos que todos los puntos que se han venido haciendo han logrado el éxito y solo estaba ya en cuestión de días que el señor Belagunde viniera al Perú. Eso es lo que hay. ¿Hay apoyo logístico para el colgador segura? Porque sorprendió el hecho de que él dijera que no podían ni siquiera comprar los pasajes para viajar a Bolivia. Hay apoyo logístico. Es más, ellos han viajado ahora, el día de ayer me parece, han viajado en un avión del Estado, no en vuelo privado. Señor presidente, ¿y qué es lo que viene ahora? Tomando en cuenta, bueno, que ya se desconoce el paradero del señor Martín Belagunde. Bueno, lo que viene ahora es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, estamos reiterando nuestra denuncia y nuestra solicitud a Interpol para la ubicación y detención del señor Belagunde Lozio. Estamos alertando a los gobiernos amigos de la región para que todos podamos estar alerta a las fronteras. Estamos poniendo una recompensa por su captura. y estamos en contacto directo con las autoridades bolivianas para mantenernos al tanto de cómo van avanzando los asuntos de recaptura. Y además de esto, estamos también alertando a nuestra policía de frontera a fin de que podamos colaborar inmediatamente para la captura de este señor. ¿Cómo tomó usted la posición de la bancada fujimorista? Hace unos minutos estábamos mencionando sobre pedir prácticamente la cabeza del ministro de Justicia, del Interior, condicionando las facultades que ustedes están pidiendo. Este gobierno no acepta chantajes de nadie, así de claro. Y me parece que esa bancada debiera pensar más en el futuro del país y no en la campaña electoral y ver qué rédito saca de esto. Porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo por traerlo. Yo no sé si en otros gobiernos trajeron a los Aritomi, a los Blacker Miller, etc. Tantos que se fugaron con la plata del país Malca y otros más. ¿Y qué han hecho esas bancadas para atraer a esa gente? Entonces yo creo que acá nosotros estamos trabajando por el país, estamos haciendo el esfuerzo. Y esa huida no tiene nada que ver con todo el esfuerzo que ha hecho el Perú. No corresponde al esfuerzo que ha hecho el Perú. Y es irresponsable de mucha gente que ha estado diciendo en el fin de semana, en estos días, de que probablemente también el gobierno tuviera algo que ver en esto. Este gobierno, la única preocupación que tiene este gobierno es de traerlo cuanto antes este señor. Nosotros no le tenemos miedo a lo que pueda decir este señor, no nos preocupa eso. Nos preocupa que hasta ahora no esté ante la justicia. Y hemos hecho todo el esfuerzo nosotros, respetando el debido proceso, respetando el marco jurídico de un país hermano como Bolivia y cumpliendo con todas las normas. Y esas batallas las hemos dado y las hemos ganado todas. Presidente, pasando a otro punto, ¿ya se promovó la ley de las ratificaciones? Todavía. ¿Y el tema de... ¿Cómo se puede enfrentar el estado del paro de mañana, Presidente? ¿El paro de mañana? Bueno, nosotros invocamos a que las autoridades regionales, los líderes sociales, reflexionen sobre la inconveniencia de hacer un paro macro-regional. Lo que necesita el Perú es avanzar y seguir trabajando. El primer ministro Cateriano, junto con el ministro de Ambiente y la ministra de Energía y Minas, han visitado a los gobiernos regionales en Cusco, en Puno, están en Tacna ahora, para abordar estos temas, abordar los proyectos regionales que estamos avanzando. Y creo que hay un ambiente de reflexión sobre este tema. Creo que nadie quiere más pérdidas de dinero, infraestructura, etcétera, que muchas veces traen los paros. Yo creo, y soy uno de los que puede señalar y defender el derecho constitucional a la protesta. Yo mismo muchas veces salido a las calles a protestar. Pero lo que no podemos aceptar es la violencia. No podemos aceptar que tengamos que destruir viviendas privadas, que tengamos que atentar o golpear, agredir a la población que no está de acuerdo con el paro y que quiere trabajar, que suspendamos las clases escolares. Todo esto tiene un costo, en muchos casos, irreparable. Solamente, por decir el tema de la educación, las clases en la provincia de Islay, estamos viendo cómo la Dirección Regional de Educación de Arequipa nos plantea una solución para poder revertir este peligro que pierden el año escolar. Quiero decirles que esos días que han perdido son irreparables en el tema de calidad educativa. Esperemos que encuentren una solución viable, porque no podemos creer que vamos a recuperar las clases utilizando los feriados, los días sábados, porque los chicos no van a estudiar. Entonces, yo invocaría a la población a que hay un derecho legítimo a la protesta. Yo defiendo ese derecho, pero no hay un derecho a la violencia. No hay un derecho a destruir, a atentar contra la vida humana, a atentar contra la propiedad privada. Eso no lo podemos permitir, y por eso es que el Estado tiene que defender el Estado de Derecho. ¿Alguna otra palabra del Presidente de la República, Ollanta Humana? ¿Ultima consulta se le realiza? ¿A declarar? Sencillamente, lo que quiero decir es que hago recordar que el señor Belaún de Lozio está en esta situación jurídica por sus relaciones con Álvarez, por sus relaciones de supuestos lobbies con empresas, que habrían hecho contratos con gobiernos regionales. Pero yo veo en los medios que cuando ponen al señor Belaún de Lozio, lo ponen más ligado a nosotros y más parece que estuvieran investigándonos a nosotros. Yo creo que en eso también hay que hacer un poco de pedagogía. ¿Por qué el señor Belaún de Lozio está buscado por la justicia? No es por haber apoyado o haber trabajado en la campaña del Partido Nacionalista en el año 2006, no es por eso. Es por sus relaciones con el gobierno regional de Ancash, en el caso del tema centralita. Es por las acusaciones e investigaciones que se le están haciendo por haber hecho lobbies o patrocinios de empresas determinadas a fin de que busquen obras en gobiernos regionales. Eso es, no es lo otro. Por lo tanto, nosotros tenemos la conciencia tranquila. Todos los temas que ahora se pretende investigar a mi esposa ya fueron investigados y fueron archivados. Y es un funesto precedente que se pretenda abrir una investigación cerrada, sin tener mayores pruebas más que un titular de un periódico, y que ahí quieran pasar a una comisión y probablemente después armen la situación para que pase en calidad investigada. Y me parece que eso es mezquino. Justamente, presidente, hoy día César Álvarez... No significa eso, eso usted está concluyendo. Nosotros colaboramos siempre con la justicia. Hoy día César Álvarez ha manifestado, presidente, de que Martín Belaún de Lozio le ofreció en el 2006 postular a la región Ancash por el Partido Nacionalista. César Álvarez hoy día ha manifestado... ¿Cuál es su pregunta? Por eso, usted dice que no hay ligación entre el Partido Nacionalista y Martín Belaún de Lozio, pero justamente en el 2006... No, no, yo no digo, yo lo que estoy diciendo... El señor Belaún de Lozio trabajó en la campaña del 2006. Tuvo cierta participación, pero no era parte de la organización en el 2011. Esa es toda la relación, pero no tenemos nada que ver en la relación que haya tenido el señor Belaún de Lozio con el expresidente regional Álvarez de Ancash, que es por eso que se le está... Está su situación jurídicamente complicada. No tenemos nada que ver en los negocios del señor Belaún de Lozio con empresas patrocinándola para que ganen obras. No tenemos absolutamente nada que ver. Sin embargo, cuando un tema se politiza y se quiere hacer campaña electoral sobre eso, podemos ver estas cosas, ¿no? Y usted mismo, repito, usted mira los medios de comunicación cuando sacan Belaún de Lozio, siempre lo pegan al Partido Nacionalista, pero no lo pegan a las cosas en que realmente está complicada su situación jurídica. Y que por esas razones, me imagino, habrá tomado la decisión de ir y nosotros de perseguirlo y traerlo nuevamente al Perú. Así es la cosa, así es clara y simple. De todas maneras lo traen. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Tardo o temprano, a ese señor lo vamos a traer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha tenido duros calificativos, señor presidente, contra el señor Martín Belaúnde el día de hoy? No le escucho. ¿Ha tenido duros calificativos contra el señor Belaúnde? Es una persona que ha huido del país, se ha burlado de la justicia peruana, se ha burlado de la justicia boliviana, ha huido de Bolivia. ¿Qué le podemos decir? De ser capturado. Nos avergüenza a todos los peruanos. De ser capturado en otro país, presidente. Muchas gracias. ¿Cambiaría la estrategia? ¿Sería mejor apelar por la expulsión directamente? Primero capturémoslo. Primero ubiquémoslo y capturémoslo. Muchas gracias.